¿Qué es el Reglamento y los Estatutos de los Empleados Públicos? Desde el año de 1950, donde se declaró por decreto ley el Reglamento y los Estatutos de los Empleados Públicos, es que se nombra a nivel de todo el Perú el día 29 de mayo como el Día del Empleado Público. En esta fecha, se reconoce el desempeño e identificación de las personas que decidieron desarrollarse profesional y laboralmente en los diferentes organismos públicos del Estado peruano. Nosotros contamos con 3.200 trabajadores bajo diversas modalidades, sean nombrados, contratados o CAS. A mi saludo muy especial a todos ustedes en este día, agradeciéndoles por el trabajo que han brindado, sobre todo en este año y medio de pandemia, donde han duplicado sus esfuerzos para sacar adelante a nuestra institución. Un abrazo y que tengan un feliz día. El arduo trabajo realizado por el personal del Instituto Nacional de Salud del Niño durante la emergencia sanitaria, demuestra que el servicio público es más que un trabajo, es una vocación que implica responsabilidad con nuestra sociedad y la convicción de construir juntos un Perú mejor, más saludable y seguro para los niños y adolescentes. Nuestros servidores públicos, desde sus diferentes áreas administrativas y asistenciales, cumplen un rol trascendental para el funcionamiento del sistema y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Y lo más importante es que su sacrificio, compromiso y entereza logran la más gratificante de las tareas, salvar las vidas de nuestros pequeños pacientes y hacer que sus familias recuperen la sonrisa. ¡Feliz día! Servidor público del Instituto Nacional de Salud del Niño.